AuBiblio presenta Gana el Juego de la Vida Escrito por Florence Scovel Sheen El Juego La mayoría de la gente considera que la vida es una batalla, pero es más bien como un juego. Un juego, sin embargo, que no puede ser ganado sin el consentimiento de la ley espiritual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseñan las reglas del juego con maravillosa claridad. Jesucristo nos enseñó que la vida era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto significa que todo lo que el hombre dice o hace, volverá a él. Lo que dé, lo recibirá. Si odia, será odiado. Si ama, recibirá amor. Si critica, será criticado. Si miente, le mentirán. Si engaña, será engañado. También aprendemos que la capacidad para imaginar tiene un papel principal en el juego de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o tu imaginación. Porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Esto significa que lo que el hombre imagina, tarde o temprano lo exterioriza en su vida. Sé de un hombre que tenía una determinada enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de contraer. Pero él se la imaginaba continuamente y leía sobre ella, hasta que finalmente se contagió de ésta y murió. Víctima de su imaginación deformadora. Así vemos que, para tener éxito en el juego de la vida, debemos entrenar nuestra imaginación. Una persona preparada para imaginar solo el bien, trae a su vida todos los deseos legítimos de su corazón. La salud, riqueza, amor, amigos, la perfecta expresión personal y sus más altos ideales. La imaginación ha sido llamada la tijera de la mente, pues siempre está cortando, trabajando día a día con las imágenes que el hombre proyecta. Tarde o temprano, nos encontramos con nuestras propias creaciones en el mundo exterior. Para entrenar la imaginación con éxito, el hombre debe comprender el funcionamiento de su mente. Los griegos decían, conócete a ti mismo. La mente comprende tres planos, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El primero de estos planos es el subconsciente. Este es simplemente un poder sin dirección. Es como el vapor o la electricidad y hace lo que se le indica que haga. Carece de un poder de inducción. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina con claridad, se graba en la mente subconsciente y se manifiesta en lo más mínimo. Por ejemplo, una mujer que conozco jugaba que era viuda cuando era niña. Se disfrazaba con ropa negra y llevaba un largo velo negro. A la gente le parecía que era muy inteligente y divertida. Luego creció y se casó con un hombre del que estaba profundamente enamorada. Al poco tiempo, él murió y ella llevó el luto y un amplio velo durante muchos años. La imagen de sí misma como viuda se grabó en su subconsciente y al pasar el tiempo, esa imagen se manifestó en la vida de aquella mujer, sin importar el dolor que le produjo. En segundo lugar, tenemos a la mente consciente, la cual ha sido llamada mente mortal o mundana. Es la mente humana en el sentido más conocido. La mente consciente ve la vida tal y como se presenta. Ve la muerte, el desastre, la enfermedad, la pobreza y las limitaciones de todo tipo, e imprime todo esto en el subconsciente. En tercer lugar, tenemos a la mente superconsciente. Esta es nada menos que el Espíritu de Dios dentro de cada ser humano. Aquí encontramos el reino de las ideas perfectas. En la mente superconsciente está el patrón perfecto del que habla Platón. Es el diseño divino. Debe recordarse que hay un diseño divino para cada persona. Hay un lugar que debes ocupar y que nadie más puede llenar. Algo que debes hacer y que nadie más puede hacerlo. Esta idea se presenta perfectamente en el superconsciente. En cambio, en nuestra mente consciente se percibe como un ideal inalcanzable. Algo demasiado bueno para ser verdad. En realidad, este es el verdadero destino del hombre. Que le ha sido transmitido por la inteligencia infinita que está en su interior. Sin embargo, muchas personas ignoran su verdadero destino y se esfuerzan por conseguir cosas y posiciones que no les corresponden y que de conseguirlas solo les traerían fracaso e insatisfacción. Tenemos como ejemplo la siguiente historia. Una mujer vino a mí y me pidió que pronunciara la palabra para que se case con cierto hombre del que estaba muy enamorada. Ella lo llamaba A.B. Le contesté que eso sería una violación de la ley espiritual. Le señalé que en su lugar pronunciaría la palabra, pero solo por el hombre correcto para ella. Aquel que estaba determinado por la selección divina. El hombre que le pertenecía por derecho divino. Añadí. Si A.B. es el hombre adecuado para ti, no lo perderás. Y si no lo es, recibirás su equivalente. Ella se encontraba con A.B. frecuentemente, pero no avanzaba en su relación con él. Una noche me llamó y me dijo. ¿Sabes? Desde hace una semana A.B. no me parece tan maravilloso como antes. Le contesté. Quizá no haya sido el elegido por la selección divina. Otro hombre puede ser el adecuado. Poco después, conocí a alguien que se enamoró de ella al instante y que le dijo que ella era la mujer ideal para él. De hecho, le dijo todas las cosas que ella siempre había deseado que le dijera a A.B. Comentó. Fue bastante extraño. Ella no tardó en corresponder a su amor. Y perdió todo interés en A.B. Esto nos muestra la ley de la sustitución. Se sustituye una idea incorrecta por una adecuada para nosotros, por lo que no hay pérdida ni sacrificio alguno. Jesucristo dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También nos enseñó que el reino de Dios estaba dentro de cada hombre. El reino es el dominio de las ideas correctas o el patrón divino. Jesucristo enseñó que las palabras juegan un papel fundamental en el juego de la vida, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas personas han atraído el desastre hacia sus vidas por el simple hecho de no prestar atención a lo que dicen. Veamos el siguiente caso. El subconsciente no tiene sentido del humor y la gente lamentablemente suele bromear con experiencias infelices. Otro ejemplo. Una mujer tenía mucho dinero. Bromeaba continuamente sobre prepararse para vivir en una casa de pobres. Luego de algunos años, estaba casi en la indigencia, debido a que había impreso en su subconsciente una imagen de carencia y limitación. Afortunadamente, la ley funciona en dos sentidos. Así como la riqueza puede ser reemplazada por la pobreza, la carencia puede cambiarse por la abundancia. Una mujer acudió a mí un caluroso día de verano para recibir un tratamiento para la prosperidad. Estaba agotada, abatida y desanimada. Dijo que sólo poseía ocho dólares. Le dije, bien. Bendeciremos los ocho dólares y los multiplicaremos como Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Pues él enseñó que toda persona tenía el poder de bendecir y multiplicar, de sanar y prosperar. Ella me dijo, ¿Qué debo hacer ahora? Le contesté, Sigue tu intuición. ¿Tienes una corazonada que te incita a hacer algo o a ir a algún lugar? Intuición significa recibir la enseñanza desde nuestro interior. La intuición es la guía infalible del hombre. Y trataré más ampliamente sus leyes en uno de los siguientes capítulos. La mujer respondió, No lo sé, parece que tengo la corazonada de ir a casa. Tengo el dinero justo para el viaje en coche. Su hogar estaba en una ciudad lejana y pobre. Y la mente racional o el intelecto habría aconsejado, Quédate en Nueva York, consigue un trabajo y gana algo de dinero. Yo, en cambio, le respondí, Entonces ve a tu casa. Nunca desestimes una corazonada. Le dije las siguientes palabras, El Espíritu infinito abre el camino de la gran abundancia. Es un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino. Le encomendé que lo repitiera continuamente. Ella se fue a casa inmediatamente. Tiempo después, se relacionó con una vieja amiga de su familia. A través de esta amiga, recibió miles de dólares, de una forma milagrosa. Ella me ha dicho a menudo, Cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a ti, con tan solo ocho dólares y una corazonada. Antes de continuar con este biolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Obiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Siempre hay abundancia en nuestros caminos, pero solo puede manifestarse a través del deseo, la fe o la palabra pronunciada. Jesucristo enseñó que el hombre debe dar el primer paso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7.7 En las Escrituras leemos. En cuanto a las obras de mis manos, ordenadme. La inteligencia infinita, Dios, está siempre dispuesto a realizar tanto los más pequeños como los más grandes pedidos del hombre. Todo deseo, expresado o no, es una demanda. A menudo nos sorprende que un deseo se cumpla de repente. Por ejemplo, durante una Pascua, habiendo visto muchos rosales hermosos en los escaparates de las floristerías, deseé recibir uno de esos, y por un instante imaginé que uno llegaba a mi puerta. Llegó la Pascua, y con ella, un hermoso rosal. Al día siguiente, le di las gracias a mi amiga y le dije que era justo lo que quería. Ella me contestó. No te envié un rosal, te envié lirios. El florista se había confundido de orden, y me envió un rosal simplemente porque yo había puesto la ley en acción. Y tenía que tener un rosal. Nada se interpone entre el hombre y sus más altos ideales y sus deseos de corazón, sino la duda y el miedo. Cuando el hombre pueda desear sin preocuparse, todo deseo se cumplirá al instante. En un capítulo posterior, explicaré más detalladamente la razón científica de esto, y cómo el miedo puede ser borrado de la conciencia. Es el único enemigo del hombre. El miedo a la carencia, el miedo al fracaso, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida, y el sentimiento de inseguridad. Jesucristo dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8.26 Así, debemos ver que se debe sustituir el miedo por la fe, ya que el miedo no es más que una fe invertida. Es la fe en el mal en lugar del bien. El objetivo del juego de la vida es ver claramente el propio bien y borrar todas las imágenes mentales del mal. Esto debe hacerse grabando en el subconsciente la realización del bien. Un hombre muy brillante que ha alcanzado un gran éxito me dijo que de repente había borrado todo el miedo de su conciencia leyendo un cartel que colgaba en una habitación. Vio impresa, en grandes letras, esta frase. ¿Por qué preocuparse de algo que probablemente nunca sucederá? Estas palabras se grabaron de forma indeleble en su subconsciente, y ahora tiene la firme convicción de que sólo el bien puede llegar a su vida. Por lo tanto, el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo, trataré los diferentes métodos para impresionar al subconsciente. Es el fiel servidor del hombre, pero hay que tener cuidado de darles las órdenes correctas. El hombre tiene siempre un oyente silencioso a su lado, su mente subconsciente. Cada pensamiento, cada palabra se graba en él, y se lleva a cabo con un detalle asombroso. Es como si un cantante hiciera una grabación en el disco sensible de la placa fonográfica. Cada nota y tono de la voz del cantante se registra. Si tose o vacila, también se registra. Así que rompamos todos los viejos y malos registros de nuestro subconsciente, los registros que no deseamos conservar, y hagamos otros nuevos y hermosos. Di estas palabras en voz alta. Con poder y convicción. Ahora aplasto y destruyo, con mi palabra, todo registro falso en mi subconsciente. Volverán al montón del polvo de su nada, porque vinieron de mis propias imaginaciones vanas. Ahora hago mis registros perfectos a través de Cristo en mi interior. Los registros de la salud, la riqueza, el amor, y mi perfecta expresión personal. Este es el cuadrado de la vida, el juego completo. En los siguientes capítulos mostraré cómo el hombre puede cambiar las condiciones de su vida cambiando sus palabras. Cualquier hombre que no conozca el poder de la palabra se encuentra retrasado. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18-21 La ley de la prosperidad Uno de los mayores mensajes que se nos ha dado a través de las Escrituras es que Dios es nuestro proveedor y que se puede conseguir, a través de su palabra, todo lo que nos pertenece por derecho divino. Sin embargo, debemos tener una fe perfecta en su palabra. Isaías dijo, Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Sabemos ahora que las palabras y los pensamientos tienen una tremenda fuerza vibratoria, que es capaz de moldear el cuerpo y los asuntos de los hombres. Veamos una historia que nos lo demuestra. Una mujer acudió a mí muy angustiada y me dijo que iba a ser demandada el día 15 del mes por 3,000 dólares. No sabía cómo conseguir el dinero y estaba desesperada. Le expliqué que Dios era su proveedor y que hay un suministro para cada uno de nuestros pedidos. Así que pronuncié la palabra. Le di gracias porque la mujer recibiría 3,000 dólares en el momento oportuno y de la manera adecuada. Le dije que debía tener una fe perfecta y que debía actuar con esa fe. Sin embargo, ya era el día 15, pero el dinero no había llegado. Me llamó por teléfono y me preguntó qué debía hacer. Le contesté. Es sábado, así que no te demandarán hoy. Tu parte consiste en actuar como si ya tuvieras el dinero. Mostrando así, confíanse en que lo recibirás para el lunes. Me pidió que almorzara con ella para mantener su valor. Cuando me reuní con ella en un restaurante, le dije, No es momento de economizar. Pide un almuerzo caro. Actúa como si ya hubieras recibido los 3,000 dólares. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Debes actuar como si ya hubieras recibido. A la mañana siguiente, me llamó por teléfono y me pidió que me quedara con ella durante el día. Le dije, No, estás divinamente protegida y Dios nunca llega demasiado tarde. Por la noche, volvió a llamar por teléfono, muy emocionada, y dijo, Querida, ha ocurrido un milagro. Estaba sentada en mi habitación esta mañana. Cuando sonó el timbre y le dije a la empleada, No dejes entrar a nadie. Sin embargo, ella miró por la ventana y me dijo, Es su primo, el de la larga barba blanca. Así que le contesté, Llámalo, me gustaría verle. Él estaba doblando la esquina cuando oyó que lo llamaban, Y regresó hacia la casa. Hablamos durante una hora y justo cuando se iba, me dijo, Por cierto, ¿cómo están las finanzas? Le contesté que necesitaba dinero y me respondió, Bueno, querida, Te daré 3,000 dólares el primero del próximo mes. Me desagradaba la idea de tener que contarle que me iban a demandar. ¿Qué voy a hacer? No lo recibiré hasta los primeros del mes y debo tenerlo mañana. Le manifesté. Seguiré tratando. Luego, le expliqué, El espíritu nunca llega demasiado tarde. Doy gracias de que hayas recibido el dinero en el plano invisible. Que finalmente se manifestará a tiempo. A la mañana siguiente, Su primo la llamó y le dijo, Ven a mi oficina esta mañana y te daré el dinero. Aquella tarde, Tenía 3,000 dólares en su haber en el banco Y extendió el cheque para pagar su deuda. Tan rápido como la emoción se lo permitía. Si uno pide el éxito y se prepara para el fracaso, Obtendrá el resultado para el que se ha preparado. Por ejemplo, Un hombre vino a pedirme que pronunciara la palabra para que una deuda sea cancelada. Descubrí que él pasaba el tiempo planeando lo que diría a su acreedor cuando no pagara la cuenta, Neutralizando así mis palabras. Más bien, Debió haberse visto a sí mismo pagando la deuda. Tenemos una maravillosa ilustración de esto en la Biblia, Relacionada con los tres reyes que estaban en el desierto, Sin agua para sus hombres y caballos. Consultaron al profeta Eliseo, Que les dio este sorprendente mensaje. Hacete en este valle muchos estanques. Pero Jehová ha dicho así, No veréis viento, Ni veréis lluvia, Pero este valle será lleno de agua. El hombre debe prepararse para lo que ha pedido, Incluso cuando no hay la menor señal de ello a la vista. Por ejemplo, Una mujer se vio en la necesidad de buscar un apartamento En un año en el que había gran escasez de estos en Nueva York. Era una empresa casi imposible, Y sus amigos se compadecían de ella y decían, ¡Qué pena! Tendrás que guardar tus muebles y vivir en un hotel. Ella respondió, No tienen que sentir pena por mí. Yo puedo superar cualquier obstáculo y conseguir un apartamento. Ella dijo las palabras, Espíritu infinito, Abre el camino para el departamento correcto. Ella sabía que había una respuesta para cada demanda, Que era incondicional trabajando en el plano espiritual, Y que uno con Dios es mayoría. Había contemplado la posibilidad de comprar mantas nuevas. Cuando el tentador, El pensamiento negativo o su mente racional le sugirió, No compres las mantas, Después de todo, Tal vez no consigas un apartamento y no te sirvan. Ella respondió rápidamente para sí misma, Haré los cimientos al comprar estas mantas. Así que se preparó para obtener el apartamento. Actuó como si ya lo tuviera. Milagrosamente encontró uno, Y se lo dieron a pesar de que había más de doscientos aspirantes más. El incidente de las sábanas daba muestra de una fe activa. No hace falta decir que las zanjas cavadas por los tres reyes en el desierto Se llenaron a rebosar. Segunda de reyes Entrar en el ritmo espiritual no es fácil para una persona común. Los pensamientos adversos de duda y miedo surgen del subconsciente. Son el ejército enemigo a los que hay que hacer huir. Esto explica por qué a menudo es más oscuro antes del amanecer. Una gran manifestación suele ir precedida de pensamientos tormentosos. Habiendo hecho una declaración de alta verdad espiritual, Uno desafía las viejas creencias en el subconsciente. Y el error es expuesto para ser apagado. Este es el momento en que uno debe hacer sus afirmaciones de la verdad repetidamente, regocijarse y dar gracias de que ya ha recibido. Antes de que llaméis, os responderé. Esto significa que todo don bueno y perfecto Es ya del hombre esperando su reconocimiento. El hombre no puede obtener nada más que aquello que se ve a sí mismo recibiendo. A los hijos de Israel se les dijo que podían tener toda la tierra que pudieran ver. Esto es cierto para todo ser humano. Solo tiene la tierra dentro de su propia visión mental. Cada gran obra, cada gran logro, se ha manifestado a través de la adhesión a la visión, y a menudo, justo antes del gran logro, viene el aparente fracaso y el desánimo. Los hijos de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron miedo de entrar, porque decían que estaba llena de gigantes. Y allí vimos a los gigantes y nos sentimos a nuestra vista como saltamontes. Esta es la experiencia de casi todos los hombres. Sin embargo, el que conoce la ley espiritual no se deja perturbar por la apariencia y se regocija mientras está todavía en cautiverio. Es decir, se aferra a su visión y da gracias porque el fin se ha cumplido, ha recibido. Jesucristo dio un maravilloso ejemplo de ello. Dijo a sus discípulos, ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Su clara visión traspasó el mundo de la materia y observó claramente el mundo de la cuarta dimensión. Las cosas como son realmente, perfectas y completas en el entendimiento divino. Así, el hombre debe mantener siempre la visión del final de su viaje y exigir la manifestación de lo que ya ha recibido. Puede ser su perfección, la salud, el amor, el suministro, la facultad de expresarse correctamente, el hogar o los amigos. Todas son ideas acabadas y perfectas registradas en el Espíritu Divino, el propio superconsciente del hombre, y deben venir a través de él, no a él. Por ejemplo, un hombre vino a pedirme tratamientos para alcanzar el éxito. Era imperativo que recaudara, en un plazo determinado, 50 mil dólares para su negocio. El plazo estaba a punto de agotarse, cuando acudió a mí desesperado. Nadie quería invertir en su empresa, y el banco le había negado rotundamente un préstamo. Le contesté, —Supongo que perdiste tu temperamento mientras estabas en el banco, por lo tanto también tu poder. Puedes controlar cualquier situación si primero te controlas a ti mismo. Regresa al banco y vuelve a solicitar el préstamo. Añadí, —Y te trataré. Mi tratamiento fue, —Te identificas en el amor con el espíritu de todos los relacionados con el banco. Deja que la idea divina surja de esta situación. Me contestó, —Mujer, estás hablando de un imposible. Mañana es sábado. El banco cierra a las 12. Y mi tren no me llevará hasta las 10. Y el plazo se acaba mañana. Y de todos modos, no me prestarán el dinero. Es demasiado tarde. Le contesté, —Dios no necesita tiempo y nunca es demasiado tarde. Para él todo es posible. Y añadí, —No sé nada de negocios, pero sé mucho acerca de Dios. Él respondió, —Todo suena muy bien cuando me siento aquí a escucharte, pero cuando salgo es terrible. Vivía en una ciudad lejana y no tuve noticias suyas durante una semana. Luego me llegó una carta. Estaba escrito lo siguiente. —Tenías razón. Conseguí el dinero. —Y nunca más dudaré de la verdad de todo lo que me dices. Le vi unas semanas después y le dije, —¿Qué ha pasado? —Es evidente que tuviste mucho tiempo después de todo. Me contestó. Llegué al banco a las 12 menos 15 minutos. Entré tranquilamente y les dije, —He venido por el préstamo. Y me lo dieron sin rechistar. Eran los últimos 15 minutos del tiempo que se le había asignado. Y el Espíritu infinito no apareció demasiado tarde. En este caso, el hombre no podría lograrlo solo. Necesitaba que alguien le ayudara a mantener la visión. Esto es lo que un hombre puede hacer por otro. Jesucristo sabía la verdad de esto cuando dijo, —Otra vez os digo, que si dos de vosotros pudiesen ponerse de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Uno se acerca demasiado a sus propios asuntos y comienza a dudar y temer. El amigo o sanador ve claramente el éxito, la salud o la prosperidad del otro. Y nunca vacila, porque no está cerca de la situación. Es mucho más fácil demostrar por otra persona que por uno mismo, por lo que una persona no debe dudar en pedir ayuda si comienza a dudar. Un agudo observador de la vida dijo una vez, —Ningún hombre puede fracasar si otra persona lo considera exitoso. Tal es el poder de la visión, que muchos grandes hombres deben su éxito a una esposa, a una hermana, a un amigo que creía en él, y debido a que se aferraron sin vacilar al modelo perfecto. El poder de la palabra Una persona que conoce el poder de la palabra se vuelve muy cuidadosa en sus conversaciones. Solo tiene que observar las reacciones que provocan sus palabras para saber que no regresan sin haber causado un efecto antes. A través de su palabra, el hombre está continuamente haciendo leyes para sí mismo. Conocí a un señor que decía, —Siempre pierdo el autobús. Invariablemente sale justo cuando estoy por llegar. En cambio, su hija dice, —Siempre alcanzo el autobús. Seguro que viene justo cuando llego. Esto ocurrió durante años. Cada uno había hecho una ley diferente para sí mismo. Una de fracaso, otra de éxito. Esto muestra de alguna forma la psicología de las supersticiones. Los símbolos de buena suerte, como la herradura o la pata de conejo, no contienen ningún poder. Pero la palabra del hombre y la creencia de que traerá buena suerte crea expectativas en el subconsciente y atrae una buena oportunidad. Sin embargo, encuentro que esto no funciona cuando el hombre ha avanzado espiritualmente y conoce la ley superior. Esto debido a que uno no puede volver atrás, por lo que se debe apartar de las imágenes esculpidas. Por ejemplo, dos hombres de mi clase habían tenido un gran éxito en los negocios durante varios meses, cuando de repente todo empezó a salir mal. Tratamos de analizar la situación y descubrí que, en lugar de hacer afirmaciones y buscar a Dios para el éxito y la prosperidad, cada uno había comprado un mono de la suerte. Les dije, oh, ya veo, han estado confiando en los monos de la suerte en vez de creer en Dios. Dejad los monos de la suerte e invocad la ley del perdón, pues el hombre tiene poder de perdonar y así neutralizar sus errores. Decidieron tirar los monos de la suerte por un pozo de carbón y todo volvió a ir bien. No obstante, esto no significa que uno deba tirar todos los adornos o herraduras de la suerte de la casa, sino que debe reconocer que el poder que hay detrás de estos objetos es únicamente el poder de Dios y que el objeto simplemente nos sirve para llenarnos de una sensación de optimismo. Un día estaba con una amiga que estaba muy desesperada. Al cruzar la calle, recogió una herradura. Inmediatamente, se llenó de alegría y esperanza. Dijo que Dios le había enviado la herradura para mantener su coraje. En ese momento, era lo único que podía habersele ocurrido. Su esperanza se convirtió en fe y finalmente logró una maravillosa demostración. Quiero dejar claro que los hombres mencionados anteriormente dependían exclusivamente de los monos, mientras que esta mujer reconoció el poder del Señor detrás de la herradura. En mi caso, tardé mucho tiempo en dejar de creer que una determinada cosa traía consigo un suceso negativo. Si la cosa ocurría, la decepción seguía invariablemente. Encontré que la única manera de hacer un cambio en el subconsciente era afirmando. No hay dos poderes. Solo hay un poder. El poder de Dios. Por lo tanto, las decepciones no son posibles en mi vida. Y esto anuncia una sorpresa agradable. Enseguida noté un cambio y empezaron a sucederme acontecimientos felices. Tengo una amiga que dijo que nada podría inducirla a caminar bajo una escalera. Le dije, si tienes miedo, estás cediendo a la creencia en dos poderes, el bien y el mal, en lugar de uno solo. Como Dios es absoluto, no puede haber ningún poder opuesto, a menos que el hombre cree el mal para sí mismo. Para demostrar que crees en solo un poder, el de Dios, y que no hay poder ni realidad en el mal, pasa por debajo de la siguiente escalera que veas. Poco después, fue a su banco. Quería abrir su caja en la cámara acorazada. Y en su camino había una escalera. Era imposible llegar a la caja sin pasar por debajo de la escalera. Tembló de miedo y se dio la vuelta. No podía enfrentarse al desafío puesto en su camino. Sin embargo, cuando llegó a la calle, mis palabras resonaron en sus oídos y decidió volver y pasar por debajo de la escalera. Fue un gran momento en su vida, ya que las escaleras la habían mantenido esclavizada durante años. Volvió sobre sus pasos hasta la bóveda, pero la escalera ya no estaba allí. Esto ocurre muy a menudo. Si uno está dispuesto a hacer algo que le da miedo, desaparece la necesidad de hacerlo. Esto último muestra la ley de la no resistencia, que se comprende muy poco. Alguien ha dicho que el coraje contiene genio y magia. Enfréntate a una situación sin miedo y no hay situación que enfrentar. Esta cae por su propio peso. La explicación del último caso es que el miedo atrajo la escalera en el camino de la mujer y su valentía la eliminó. Así, las fuerzas invisibles están siempre trabajando para el hombre, quien siempre está moviendo los hilos aunque no lo sepa, debido al poder vibratorio de las palabras, todo lo que el hombre expresa comienza a atraerlo. Las personas que hablan continuamente de la enfermedad invariablemente la atraen. Cuando se conoce la verdad, uno no puede ser demasiado cuidadoso con sus palabras. Por ejemplo, tengo un amigo que a menudo me dice por teléfono, ven a verme y tengamos una charla a la antigua. Esta charla a la antigua significa escuchar durante una hora palabras destructivas, cuyos temas principales son la pérdida, la carencia, el fracaso y la enfermedad. Le respondo, no, te lo agradezco, pero ya he tenido suficientes charlas a la antigua en mi vida. Son demasiado caras, pero estaré encantada de tener una charla renovada y hablar de lo que buscamos, en lugar de aquello que no queremos. Hay un viejo dicho que dice que el hombre solo se atreve a usar palabras para tres propósitos, para sanar, bendecir o prosperar. Lo que el hombre dice de los demás se dirá de él y lo que desea para otro lo está deseando para sí mismo. Si un hombre desea a alguien mala suerte, es probable que él mismo atraerá la mala suerte. Si desea ayudar a alguien a tener éxito, se está deseando y ayudando a sí mismo a tener éxito. El cuerpo puede ser renovado y transformado a través de la palabra y una visión clara. Así, la enfermedad puede ser completamente eliminada de la conciencia. El metafísico sabe que toda enfermedad tiene una correspondencia en nuestra mente y para curar el cuerpo, hay que curar el alma antes. El alma es el subconsciente y debe ser protegida de pensamientos negativos. En el Salmo 23 leemos, Él restaura mi alma. Esto significa que el subconsciente o el alma debe ser restaurada con las ideas positivas y el matrimonio místico es el matrimonio entre el alma y el espíritu. o entre el subconsciente y el superconsciente. Deben estar unidos cuando el subconsciente se cubre con las ideas perfectas del superconsciente. Dios y el hombre son uno. Yo y el Padre somos uno. Es decir, el hombre es uno con el reino de las ideas perfectas. Es el hombre hecho imagen y semejanza de Dios. imaginación y se da el poder y dominio sobre todas las cosas creadas, su mente, cuerpo y todos sus asuntos. Es seguro decir que toda enfermedad e infelicidad provienen de la violación de la ley del amor. Les doy un nuevo mandamiento. Aménse los unos a los otros, pues en el juego de la vida el amor o la buena voluntad siempre ganan. Un caso ejemplifica esta ley. Una mujer que conozco padeció durante años una terrible enfermedad de la piel. Los médicos le dijeron que era incurable y ella estaba desesperada. Era actriz y temía que pronto tendría que dejar su profesión. Además, no tenía ningún otro medio de sustento. Sin embargo, consiguió un buen contrato y en la noche del estreno tuvo un gran éxito. Recibió halagos de los críticos y se sintió feliz y eufórica. Al día siguiente fue despedida. Un hombre del reparto estaba celoso de su éxito y había provocado su destitución. Sintió que el odio y el resentimiento se apoderaban completamente de ella y gritó, «¡Oh, Dios, no permitas que odie a este hombre!» Esa noche trabajó durante horas en silencio. Me contó. Pronto entré en un silencio muy profundo. Parecía estar en paz conmigo misma, con el hombre que me hizo daño y con el mundo entero. Continué así durante las dos noches siguientes. Y el tercer día descubrí que estaba completamente curada de la enfermedad de la piel. Al pedir amor y buena voluntad, había cumplido la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley y la enfermedad que provenía del resentimiento subconsciente fue eliminada. La crítica constante daña nuestro cuerpo, ya que los pensamientos críticos carentes de armonía provocan depósitos antinaturales en la sangre que se instalan en las articulaciones. Estos problemas de salud son causados por los celos, el odio, la falta de perdón, el miedo, etc. Toda enfermedad es causada por una mente que no está a gusto. Una vez dije en mi clase, es inútil preguntarle a alguien qué te pasa. También podríamos consultarle con quién estás enfadado. La falta de perdón es la causa más prolífica de enfermedad. Endurece las arterias o el hígado y afecta a la vista. Además, va acompañada de un sinfín de males. Un día visité a una mujer que me dijo que estaba enferma por haber comido una ostra envenenada. Le contesté, oh, no, la ostra era inofensiva, tú la envenenaste. ¿Con quién estás peleada? Ella respondió, oh, con 19 personas. Se había peleado con 19 personas y se había vuelto tan inarmónica que atrajo la ostra equivocada. Cualquier inarmonía en lo externo indica que hay inarmonía mental. Como el interior es el exterior. Los únicos enemigos del hombre están dentro de sí mismo. Los enemigos del hombre están en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos a vencer, ya que este mundo recién se adentra en el camino del amor. El mensaje de Cristo fue, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El hombre iluminado, por lo tanto, se esfuerza por perfeccionarse en el prójimo. Su trabajo es consigo mismo para enviar buena voluntad y bendiciones a cada hombre. Lo maravilloso es que si uno bendice a un hombre, el otro no tendrá el poder para dañarlo. Por ejemplo, un hombre vino a pedirme un tratamiento para tener éxito en los negocios. Él vendía maquinarias y un rival apareció en escena con lo que aparentemente era una máquina mejor. Por ende, mi amigo temió la derrota. Le dije, en primer lugar, hay que eliminar todo el miedo y saber que Dios protege tus intereses. La idea divina debe surgir a partir de esto. Es decir, la máquina correcta será vendida por el hombre correcto al cliente indicado. Y añadí, no tengas ni un solo pensamiento negativo hacia tu competidor. Bendícelo todo el día y estate dispuesto a no vender tu máquina si no es lo que decide la idea divina. Así que este hombre fue a una reunión sin miedo y sin resistencia y bendiciendo al otro hombre. Luego me contó que el resultado fue muy notable. La máquina del otro hombre no funcionaba y él vendió la suya sin la menor dificultad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La buena voluntad produce una gran aura de protección en torno a quien la emite y ningún arma que se forme contra él prosperará. En otras palabras, el amor y la buena voluntad destruyen a los enemigos. Por lo tanto, uno no tiene enemigos. Hay paz en la tierra para quien envía buena voluntad a los demás. La ley de la no resistencia Nada en la tierra puede oponerse a una persona no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más poderoso porque es perfectamente no resistente. Puede desgastar una roca y arrasar con todo. Jesucristo dijo, no resistáis el mal. Porque sabía que en realidad no hay mal, por lo tanto, no hay nada a lo que resistir. El mal ha venido de la vana imaginación del hombre o de la creencia en dos poderes, el bien y el mal. Hay una antigua leyenda que dice que Adán y Eva comieron del árbol de la malla de la ilusión y vieron dos poderes en lugar de uno. El único que existe realmente es el de Dios. Por lo tanto, el mal es una creencia falsa que el hombre ha inventado para sí mismo a través del sueño del alma. El sueño del alma implica que el alma del hombre ha sido hipnotizada por la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte. Este es el pensamiento terrenal o mundano y los problemas creados por estas creencias han superado su imaginación. Hemos escuchado en el capítulo anterior que el alma del hombre es su subconsciente y todo lo que siente profundamente bueno o malo es representado por éste. Su cuerpo y sus asuntos muestran lo que ha estado imaginando. El hombre enfermo ha proyectado la enfermedad, el pobre la pobreza, el rico la riqueza. La gente suele decir ¿Cómo un niño puede atraer la enfermedad cuando es demasiado joven para saber tan siquiera lo que significa? Yo respondo que los niños son sensibles y receptivos a los pensamientos que los demás tienen sobre ellos. En ese sentido, a menudo proyectan los temores de sus padres. Una vez oí decir a un metafísico si no diriges tú mismo su consciente alguien lo hará por ti. A menudo, las madres atraen la enfermedad inconscientemente para sus hijos, manteniéndolos continuamente bajo su cuidado y vigilando posibles síntomas. Un amigo preguntó a una mujer si su hija había tenido sarampión. Ella respondió rápidamente todavía no. Esto implicaba que estaba esperando que alguna vez su hija tuviese la enfermedad y por lo tanto estaba preparando el camino precisamente para aquello que quería evitarle a su hija. por el contrario, el hombre que está centrado en el pensamiento positivo, el hombre que envía solo buena voluntad a su prójimo y que no tiene miedo, no puede ser tocado o influenciado por los pensamientos negativos de los demás. De hecho, él solo podrá recibir deseos positivos, tales como sus pensamientos hacia los demás. La resistencia es el infierno, pues coloca al hombre en un estado de tormento. Un metafísico me dio una vez una receta maravillosa para asegurarme todos los premios del juego de la vida. Era el extremo de la no resistencia. Me explicó de esta manera, en un momento de mi vida yo bautizaba niños y por supuesto tenía muchos nombres. Ahora ya no bautizo niños, sino que bautizo sucesos. a cada evento le doy el mismo nombre. Si tengo un fracaso lo bautizo con éxito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto, vemos la ley de la transformación, fundada en la no resistencia. A través de su palabra, todo fracaso se convierte en éxito. Pongamos atención al siguiente caso. Una señora que quería dinero y conocía la ley espiritual de la opulencia se encontraba relacionada a un hombre que la hacía sentir muy pobre. Él hablaba de carencias y limitaciones y ella empezó a contagiarse de sus pensamientos de pobreza, por lo que le desagradaba y le culpaba de su fracaso. Ella sabía que para hacer manifestar su suministro, primero debía sentir que había recibido un sentimiento de abundancia, debía preceder a su manifestación. Un día se dio cuenta de que estaba resistiendo a esa manifestación y que veía dos poderes en lugar de uno. Así que bendijo al hombre y bautizó la situación como exitosa. Afirmó, como sólo hay un poder, el poder de Dios. Este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad, justo para lo que él no parecía estar. Poco después conoció, a través de este hombre, a una señora que le dio como contraprestación por un servicio prestado varios miles de dólares. Mientras tanto, el hombre se había mudado a una ciudad lejana y desapareció de su vida. Di lo siguiente, toda persona es un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, pues todos los seres humanos son una manifestación de Dios, esperando la oportunidad para servir al plan divino de su vida. Bendice a tu enemigo y le roba sus municiones. Sus flechas se convertirán en bendiciones. Esta ley es válida tanto para las naciones como para los individuos. Bendice a una nación, envía amor y buena voluntad a cada habitante y se le quita el poder de hacerte daño. El hombre solo puede tener una idea correcta de la no resistencia a través de la comprensión espiritual. Mis estudiantes dicen a menudo, no quiero ser como un felpudo al que puedan pisotear. Yo les respondo, cuando usas la no resistencia con sabiduría, nadie podrá pasar por encima de ti. Tenemos otro ejemplo. Hace algún tiempo, estaba esperando impacientemente una llamada telefónica importante. No contesté ninguna de las llamadas que entraron y no hice ninguna llamada saliente, razonando que podría interferir con la que estaba esperando. En lugar de pensar, las ideas divinas nunca entran en conflicto. La llamada llegará en el momento oportuno. Dejando que la inteligencia infinita se encargue de ello, comencé a manejar las cosas yo misma. Hice mía la batalla cuando le correspondía a Dios y seguí tensa y ansiosa. El timbre no sonó durante una hora y al mirar el teléfono descubrí que el receptor había estado apagado durante ese tiempo. Debido al que el teléfono estuvo descolgado. Mi ansiedad, el miedo y la creencia en las interferencias habían provocado un colapso del teléfono. Al darme cuenta de lo que había hecho, comencé a bendecir la situación de inmediato. La bauticé como exitosa y afirmé, no puedo perder ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino. Estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Una amiga salió corriendo hacia el teléfono más cercano para avisar a la compañía que restableciera la señal. Entró en una tienda de comestibles llena de gente. Pero el propietario dejó esperando por un momento a sus clientes e hizo él mismo la llamada. Mi teléfono se conectó de inmediato y dos minutos recibió una llamada muy importante y aproximadamente una hora después la que había estado esperando. Los barcos de uno llegan sobre un mar en calma. Mientras el hombre se resista a una situación la tendrá consigo. Si huye de ella ésta correrá tras él. Un día le enseñé esto a una mujer y ella me respondió que es cierto es. Yo era infeliz en casa. Me disgustaba mi madre que era crítica y dominante. Así que me escapé y me casé. Pero me casé con mi madre porque mi marido era exactamente como ella y tuve que volver a enfrentarme a la misma situación. Ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente. Esto significa estar de acuerdo en que la situación adversa es buena, no dejarse perturbar por ella y ésta cae por su propio peso. Ninguna de estas cosas me conmueve. Es una afirmación maravillosa. La situación de inarmonía proviene de una inarmonía dentro del propio ser humano. Cuando no hay en él ninguna respuesta emocional a una situación inarmónica, ésta se desvanece para siempre de su camino. Así vemos que el trabajo del hombre es siempre consigo mismo. La gente me ha dicho, da tratamientos para cambiar a mi marido o a mi hermano. Yo respondo, no, daré tratamientos para cambiarte a ti. Cuando tú cambies, tu marido y tu hermano cambiarán. Una de mis estudiantes tenía la costumbre de mentir. Le dije que era un método para el fracaso y que si mentía le mentirían. Ella me contestó, no me importa, no puedo salir adelante sin mentir. Un día estaba hablando por teléfono con un hombre del que estaba muy enamorada. Se volvió hacia mí y me dijo, no me fío de él, sé que me miente. Le contesté, bueno, tú también mientes, así que alguien tiene que mentirte y seguro que será justo la persona de la que quieres la verdad. Algún tiempo después, la vi y me dijo, estoy curada de mentir. Pregunté, ¿qué te ha curado? Y ella respondió, he estado viviendo con una persona que mentía peor que yo. A menudo uno se cura de sus defectos viéndolos en los demás. La vida es un espejo y solo nos encontramos a nosotros mismos reflejados en nuestros asociados. Vivir en el pasado es un método de fracaso y una violación de la ley espiritual. Jesucristo dijo, he aquí ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. El hombre debe bendecir el pasado y olvidarlo. Solo así se librará de su yugo. De igual forma, debe bendecir el futuro sabiendo que le tiene reservado un sinfín de alegrías. Lo más importante es vivir plenamente en el ahora. Una historia nos ayudará a entender este punto. Una señora vino a verme quejándose de que no tenía dinero para comprar regalos de Navidad. Me dijo, el año pasado fue muy diferente, tenía mucho dinero y regalaba unos obsequios preciosos y este año apenas tengo un céntimo. Le contesté, nunca atraerás el dinero mientras seas patética y vivas en el pasado. Vive plenamente la hora y prepárate para regalos de Navidad. Cava tus zanjas y el dinero llegará. Ella exclamó, ya sé qué hacer. Compraré hilo de espumillón, sellos de Navidad y papel de regalo. Le contesté, hazlo y los regalos vendrán y se pegarán a los sellos de Navidad. Esto mostraba intrepidez financiera y fe en Dios, ya que su mente racional le decía, guarda cada centavo que tengas, ya que no estás segura de que vayas a recibir más. Compró los sellos, el papel y el cordel y unos días antes de Navidad recibió un regalo de varios cientos de dólares. La compra de los sellos y el cordel había impresionado al subconsciente con la expectación y abrió el camino para la manifestación el individuo debe vivir suspendido en el momento. Mira bien pues este día, tal es el saludo del amanecer. Debes estar espiritualmente alerta, siempre pendiente de sus pistas, aprovechando cada oportunidad. Un día dije continuamente en silencio, espíritu infinito, no dejes que se me escape ningún truco. Y esa noche se me dijo algo muy importante. Es muy necesario comenzar el día con palabras correctas. Haga una afirmación inmediatamente después de despertarse. Por ejemplo, que se haga tu voluntad en este día. Hoy es un día de plenitud. Doy gracias por este día perfecto. El milagro seguirá el milagro y las maravillas no cesarán. Hagan de esto un hábito y verán cómo llegan a su vida maravillas y milagros. Una mañana cogí un libro y leí «Mira con asombro lo que tienes delante». Parecía ser mi mensaje del día, así que repetí una y otra vez «Mira con asombro lo que tienes delante». Alrededor del mediodía me entregaron una gran suma de dinero que había estado deseando para un propósito determinado. En un capítulo siguiente presentaré las afirmaciones que he encontrado más eficaces. Sin embargo, nunca debes utilizar una afirmación a menos que sea absolutamente satisfactoria y convincente a su propia conciencia y a menudo una afirmación varía para adaptarse a diferentes personas. Por ejemplo, la siguiente frase ha traído el éxito a muchos. Tengo un trabajo maravilloso, doy un servicio maravilloso por una paga maravillosa. Le di las primeras líneas a una de mis estudiantes y ella añadió dos últimas. Era una declaración muy poderosa, ya que siempre debería haber un pago perfecto por un servicio perfecto y una rima se hunde fácilmente en el subconsciente. Ella se puso a cantarla en voz alta y pronto recibió un trabajo maravilloso y prestó un servicio maravilloso a cambio de una paga maravillosa. Otro estudiante, un hombre de negocios, lo tomó y cambió la palabra trabajo por negocio. Repitió, tengo un negocio maravilloso, doy un servicio maravilloso por una paga maravillosa. Esa tarde celebró un contrato por el cual recibió 41 mil dólares, a pesar de que en los últimos meses apenas había celebrado acuerdos. Cada afirmación debe estar cuidadosamente redactada y cubrir completamente el terreno. Por ejemplo, conocí a una mujer que estaba muy necesitada y pidió trabajo. Consiguió un trabajo en el que le encargaban una gran cantidad de deberes. Pero nunca le pagaron nada. Ahora sabe añadir, un servicio maravilloso por una paga maravillosa. Es un derecho divino del hombre tener abundancia, más que suficiente. Sus graneros deben estar llenos y su copa debe rebosar. Esta es la idea de Dios para el hombre y cuando el hombre rompa las barreras de la carencia en su propia conciencia, tendrá una edad de oro y se cumplirá todo el deseo legítimo de su corazón. La continuación a este audiolibro es Victoria Espiritual. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal AuBiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!